¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis ¡Diferentes chicas en una semana, siete dominicanas Cuatro cubanas, un par de peruanas Y una panameña, otra puertorriqueña Y una de Pennsylvania ¡Ja, ja! Got chicks, butterflots, and nine juice You know I raise my stock now with the nine trade Continuamos la fiesta, muchos servicios Mucha cerveza, tengo candela Tú tienes una vela, si me das una galleta Te doy una vela, si me quiero casar Voy pa' Venezuela, cuatrocientos cuarenta veces con guerra Luis Juan, you know what's on Macho, macho, macho Remember the song Los hombros con el... Mujeres con el... Mujeres Juan y Proyecto Uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Me gustó Está pegado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!